Yo bajaba, el papá bajaba primero, yo tenía que seguirlo, me decía que lo siguiera. Este tren era lo que más me gustaba, me gustaba mucho, jugar. Me tendía aquí y lo veía a dar vueltas, vueltas. El papá me pedía que me sentara aquí. Era este mismo que hubiera de cama. Había un olor muy raro. La comía de los pájaros. Él me sentaba aquí. El papá se sentaba aquí conmigo, a mi lado. ¿Te hacía daño? Me... Me decía que me sacara la pulera, la camisa. Y me hacía cariño en el pecho. Después... Me metía... Me metía su mano debajo de mi pantalón. Me aburría. Y me tocaba. A mí me gustaba. Me daba risa, me hacía cosquilla. No, 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 mamá. Por favor, no me toques. Me de las demás. Un momento, vale. Me metía una ruca. ¿Santiago? ¿Te estás segura, mi Paula? Sí, segura. Max y Santiago fueron los que apedrearon la casa del señor Harper. Y no solo eso, sino que también colgaron un lienzo donde insultaban al señor Harper. Discúlpeme, pero yo hace poco tuve una conversación con Santiago y él se comprometió a cambiar su comportamiento. Y así fue. ¿Cómo se nota que no conoces a tu hijo? La Miss Paula tiene toda la razón. Perdón, ¿y tú qué argumento tienes para decir eso? Acabo de encontrar en su pieza un par de latas de spray. Ahora me explico para qué las estaba usando, pues. En todo caso, él no ha hecho esto solo. No, claro, me imagino que convenció a Max de que lo acompañara, ¿no? Es el colmo. Miss Paula. Lío. ¿Usted cómo ha supuesto? Tuve exceso a esa información. Bueno, en todo caso, a mí me parece que ni Max ni Santiago tienen derecho a agredir a nadie. Así que les pido, por favor, tomen cartas en este asunto. ¿Y ustedes son tontos? ¿Cómo se les ocurre ir a hacer destrozos a la casa de Gregorio? Tú con ese prontuario internacional vas a meterte en problemas mayores ahora. Bueno, había que hacer algo, ¿no? Si al viejo Harper no lo pueden meter preso, tiene que haber alguien que le haga pasar por lo menos un susto, Octavio. ¿Y tú sabías que investigaciones tenían muy claro que fuiste tú y Max los que hicieron esa estupidez? Hay un punto fijo fuera de la casa de Gregorio para saber todo lo que él hace. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no nos hicieron nada nosotros? No tengo idea. Así como tampoco sé cómo fue que esta información llegó a Miss Paula. No hay ningún profesor del colegio que sepa esto que está pasando. La Miss Paula sabe todo. Sí, ¿por qué lo hice con tanta seguridad? Era varias veces que fuimos a dar vueltas por esa casa y entraba y salía de ahí. Yo creo, Octavio, que la Miss Paula y el viejo Harper son amantes. Y no me extrañaría nada que los dos estuvieran coludidos en toda esta mierda. Miss Paula y el viejo Harper no solo abusaba de Gregorio, tenía muchas fotos en el subterráneo. Fotos que le sacaba a las víctimas y las guardaba como trofeo. Pero como había fotos, ¿eh? Sí. ¿De quién? Alumnos del colegio. Perdón, ¿tuviste esas fotos? Sí, 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 Manuel las tiene. Unas Polaroid que estaban muy deterioradas, pero las están restaurando. ¿Y reconocieron a él? Reconocí a dos. ¿A quién? Al Checho García. ¿El Checho García? ¿El Checho García? Éramos compañeros de curso hasta tercero medio, por supuesto. ¿Y el otro? ¿Quién era? Mauricio Rego, compañero tuyo. No, no puede ser. ¿Tú sabes algo de él? Sí. Él murió el año pasado. Yo supe que había sido un suicidio. Ay, qué atrobo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? No sé. Supongo que me da vergüenza. ¿Harold te pidió que no me lo dijeras? Él me decía que teníamos que guardar el secreto. Que si se lo contaba, a ustedes se iban a enojar mucho. Se iban a poner celosos. Me lo dijo tanto que se me olvidó. ¿Cómo es posible olvidar algo así? La Liza me explicó que es un bloqueo mental, mi hijito. Para defenderse porque hay mucha gente que no puede vivir con ese trabajo. Mamá. Mamá. ¿Qué? El papá... El papá me optó para eso. ¿Para abusar de mí? No. No, tu padre te quería mucho, mi amor. Te adoraba. La parte noble de él. Te quería mucho. De eso estoy segura. Tu padre era un hombre muy enfermo, muy enfermo. Esa es la única explicación que se puede encontrar en este caso. Pobrecito. Ay, qué atroz. Esto debe haber sido por lo mismo, ¿no? Debe haber tenido una depresión muy importante y que no se la trató nunca. Bueno, por último, se suicidó y no terminó siendo un pedófilo como Gregorio. ¿Pero cómo se te ocurre decir una cosa así por la cresta? Tanto que lo defendías. No, yo ya no defiendo a nadie. A ver, Octavio. Ha tomado mucho. Dame ese vaso y... ¿Y qué te metes tú? ¿Con qué moral me exigen nada? Carlos, por favor. Cálmate. No, pero está bien, está bien, está bien. Cálmate. Está bien. Pásame el vaso. Necesitamos un poco de aire, ¿te parece? ¿Se suicidó? Sí, la Betina dice que se murió hace un año. Voy a ubicar la fecha de defunción en el registro civil. Llámame cualquier cosa ya. ¿Por qué no te acuestas un rato, Octavio? Has tomado mucho. Qué increíble, ¿eh? Nosotros nos sentíamos unos privilegiados. Todo mentira. Estamos todos metidos en esta mierda. No, no digas eso. De todos nosotros, tú eres la única que sabe dónde está parada. Ayúdanos, por favor. Eso es algo que vamos a hacer entre todos. Mi vida es una mierda. Y tú eres la única que me puede ayudar. No, Octavio, no, no, no. ¿Qué estás haciendo, Octavio? Espera, espera, tú estás sumamente borracho. Para, espera. Una vez yo te pregunté directamente si te pasaba algo con él y me dijiste que nada. ¿Esto para ti es nada? ¿Pero qué película te estás pasando? ¿Me puedo pasar cualquier película, Malicia, después de lo que vi? Oye, pero no seas ridícula, ya. ¿No le están peleando ustedes? ¿Por qué? Oye, ¿qué le pasó a Octavio que se fue tan enojado? Ay, me quiero ver, pero... Vamos, sí. Chao. Chao. Ya, vamos, chao. 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 Chao, chao, chao. Vamos. ¿Pero cómo lo hago? ¿Quién golpea así? ¡Gregorio, abre! Octavio. Tranquilo, Octavio. Yo también fui a ese paseo al Garrobo con tu papá. ¿De qué estás hablando? Estábamos en tercero básico. Fuimos por el día, pero tu papá se quiso quedar el fin de semana completo con Orrego. Yo estaba arriba del bus, ya nos estábamos yendo. Y en eso veo que Orrego estaba abajo de la mano de Mr. Harper y se despedía feliz. Y nosotros estábamos muertos de envidia porque él se quedaba, porque a él le habían dado permiso. No siga. Dile que se calle. ¿Quién no quiere escuchar las cosas que hacía su marido? La Liza encontró su foto en el sótano. Y ahora Orrego está muerto. Orrego se suicidó. ¿Puede ser? ¡Sí! Pero tú no vas a hacer lo mismo. Tú no te vas a matar porque tú tienes que pagar por las cochinadas que hiciste. Tú y tu amante, Miss Paula. Porque ella seguro es tu cómplice, ¿no? Ella sabe las cosas que tú haces. Estás borracho. Yo voy a llamar a tu casa. ¡No, no! No me voy a ir para mi casa. Yo quiero que este infeliz pague por todo lo que hizo. No te vas a salvar como lo hizo tu papá. Octavio, tranquilo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te da rabia que la retina desconfíe de mí. No sé por qué haces. Bueno, porque estamos todos nerviosos. Es natural que la gente se salga de madre. No, perdóname, pero somos gente adulta. No podemos resolver esto como si estuviéramos en el colegio. Alicia, eso no puedes decir tú porque de alguna manera estás acostumbrada a este tipo de temas que han de nosotros, ¿no? ¿Quieres cerveza? No, gracias. Para nosotros es algo totalmente nuevo lo que está pasando con Mr. Halford. Un terremoto. ¿Pues tú creías que para mí no? Yo quería mucho a Mr. Halford. Bajar a ese subterráneo con Gregorio. A ver. A ver, ya. Ya, 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 ya. Ya olvídate de eso, ya. No puedo dejar de pensar que mientras pasaban esas cosas ahí abajo, nosotros jugábamos arriba felices. Sí. Santiago. Hijo. Despierta, hijo. Hijo. Despierta. Despierta un poco. Necesito que me escuche. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte algo importante. Lo estuviste tomando. La Betina estaba súper preocupada por ti. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo? ¿Alguna vez alguien ha tratado de abusar de ti? ¿Por qué me preguntás eso? Necesito saber. Yo no estuve cerca tuyo. No te cuidé. No te vi crecer. No me preocupé. Apenas te conocía. Papá, vamos a costarnos. Vamos. No, 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 no. Yo nunca me imaginé que esto no iba a pasar a nosotros. Yo pensé que tenía todo bajo control. Y no era cierto. Tranquilo. Tranquilo. Yo te voy a preparar un café. Mamá, vaya a acostarse. Ya es tarde. ¿Será verdad lo que dijo Octavio del niño rego? No sé. Después de que salimos del colegio no lo vi nunca más. Ese niño era tan amoroso, tan encantador. ¿Tú te recuerdas de él? Sí, por supuesto. Si eso hubiera sucedido, nosotros nos habríamos enterado, ¿no es cierto? Mamá, durante años pasaron cosas terribles y nadie se dio cuenta. Si es cierto lo que dice Octavio, es solo parte de lo mismo. ¿Es el cours del colegio amarillo, es solo parte de lo mismo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo, Vale? Es que no puedo dormir. Ya, pero tú sabes que no te puedes quedar a dormir conmigo, ¿cierto? Es que no tengo sueño. ¿Quieres que te lea un cuento? ¿Sí? Ya, yo me voy a quedar contigo y te voy a leer un cuento hasta que te quedes dormido, ¿ya? Sí. ¿Me vas a acusar a la mamá? No, lo voy a acusar a la mamá. Ay, qué te pesa. ¿Y tú? ¿Dónde dormiste? ¿Qué? ¿Ya empezamos en interrogatorio? No, no hay ningún interrogatorio. Simplemente te estoy preguntando. ¿Por qué resulta que ayer nos dejaste a todos preocupados? Saliste de aquí como un loco y a mí me trataste pésimo. ¿Y tú cómo me trataste a mí? Oye, no soy yo la que tiene que dar explicaciones. No creo que hayas estado tan borracho como para no acordarte que te pillé con mi hermana. Y eso es de lo único que tú te acuerdas. Eres tú el que me tiene que explicar, Octavio. No, sabes que yo no quiero hablar contigo. Yo vine a ducharme nomás. Resulta que ayer te pillo en esta misma pieza tratando de darle un beso a mi hermana y ahora no quieres hablar. Quiero que me digas ahora, Octavio, ¿qué es lo que está pasando con mi hermana? Dime. ¿Sabes lo que pasa con tu hermana? Que yo la miro y la miro. Y a veces pienso que cuando elegí la mujer para casarme, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Baltazar? No sé si mandaron a la Valentina al teatro. Ay, pero ¿por qué, mi amor? Si es un recinto cerrado. Van a estar los papás, las tías, va a estar la Betina. Bueno, estaba lleno de profesores en el colegio cuando Mr. Harold hizo todo lo que hizo. Ay, pero eran otros tiempos, mi amor. ¿Qué puede pasar? Estamos todos sobre aviso, todos atentos. Pero es que la Valentina no habla, no nos dice nada. Entonces yo no sé qué puede estar pasando por su paredcita. No pasa absolutamente nada. Tranquilízate, de verdad. Sí que pudiera acompañarla, pero tengo esa reunión que he suspendido tres veces por la mierda. ¿Qué hago? ¿La dejo ir o no la dejo ir? Pero obvio. Se van a estar todas sus compañeras, pues. Y tú anda a tu pega, tranquila. No va a pasar nada. Entonces, en resumen, no te separes del grupo, no te vayas con un desconocido, por favor. Ya. Hazle caso a las tías, a la Betina sobre todo, por favor. Mira las invitaciones que voy a dar en el teatro. A ver. Uy, qué linda. Te quedaron mucho más linda que antes. ¿Tú siempre ves al tío Vladimir? ¿Por qué? Porque quiero que le des esta invitación. ¿Se la pasarías? ¡Viejo ser! Cuando la llamó le preguntó qué iba a hacer para su cumpleaños. Yo quiero escuchar esa conversación. No, ya la escuché. Es lo mismo que nos dijo la Domi cuando le preguntamos. Pero mira. Mira cómo la tiene enganchada, mira. Si lo supiera, se mataría la risa. No, Alicia. Tenemos que sacar a este viejo de la vida de la Domi. Y para eso tú tienes que dejar de ir a verlo. Ahora andas pidiendo otra vez que vayas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te lo pidió a ti? No, me llamaron de gendarmería. Dice que tú le des un favor. ¿Qué favor? Le pedí que pediera su opinión con respecto al perfil psicológico de Gregorio. ¿Y qué te dijo? Que no. Que no le calzaba con el perfil de su admirador. viejo mierda. No, Alicia. Tú tienes que dejar de ir a verlo. Punto. Eso es todo. La señora Harper llegó. Ya, ya, ya. Vamos. Escúchame bien. Ni una palabra al viejo sobre esta tarjeta. No quiero darle gusto. Mucho menos con mi hija. Vamos. Bueno, ayer se supone que nos íbamos a juntar para hablar acerca de Mr. Harold. Pero además de enterarnos de un par de cosas, los dueños de casa, en vez de ayudar, hacen un escándalo. Sí, yo no quería que terminara el escándalo, pero... Tampoco quiero que me lo venga a reflejar en la cara. Bueno, ¿para qué me llamaste entonces? Es porque hay algo que no... que no te pude contar sobre Gregorio. Gregorio. ¿De más Gregorio? Me lo contó Santiago. Es posible que Gregorio y Miss Paula sean amantes. Pero... ¿De dónde sacó eso, Santiago? Lo que pasa es que Santiago y Max se la han estado dando como de vándalo y han ido a romper vidrios, a rayar la casa de Gregorio. ¿En serio? Bueno, se lo merece. Bueno, en esto estaban cuando vieron a Miss Paula entrar y salir bien seguido de la casa de los Jaspers. Miss Paula, en la casa de los Jaspers. No está confirmado. Pero a mí no me parece que la profesora jefe de nuestros hijos, que está casada, tenga moridos con el director del colegio acusado de pedofilia. O sea, me parece como retorcido, ¿no? Bueno, pero no solo retorcido. Porque si esto fuera así, ¿tú te das cuenta que Miss Paula sabe perfectamente lo que está pasando? ¿Tú crees? Pero claro que sí. Claro que si Miss Paula tiene una llegada muy buena con los niños, la Valentina la adora. ¿Puede ser que ella tenga que ver con todo esto, cabio? Sofía, no entiendo hasta cuándo van a seguir. ¿No te bastó la paliza que me dio Baltasar? Ahora va a venir a molestarme aquí a mi propia casa. Esto no es nada. No es nada comparado con lo que vas a vivir cuando estés dentro de la cárcel. Ay, no. Dios mío, mira, ojalá logres meterme en la cárcel. Por lo menos ahí no voy a tener que seguir soportándote. La última vez que estuviste acá, mi mamá terminó desmayándose. Lo siento mucho, pero como madre tuya, ¿qué es? Alguna responsabilidad tiene sobre ti, ¿no te parece? Ah, tú no tienes límite. ¿A qué viniste, Sofía? Quiero saber si es verdad que tú eres amante de Miss Paula. Son una treintena de fotos de distintas épocas. Van desde el año 77 al 80. Según los peritos, la última foto se sacó al comienzo del año 80. En esa época, Gregorio tenía, ¿cuánto? ¿Diez años? ¿Hay alguna foto de él aquí? No, ahí no, pero estamos periciando varias más. Esto es horroroso. Reconocer a alguno. Sí, claro. Hay algunos alumnos míos aquí. Borrego, por ejemplo. Era del club. ¿Qué club? Un club de la naturaleza que fundó Mr. Harald. Era muy popular porque siempre se fue a Santiago. Ver plantas, animales. Cuando Harald no pudo seguir, Gregorio se hizo cargo. Parece que no fue la única tradición de su padre que Gregorio continuó. Eso no significa que Gregorio sea un abusador, sino todo lo contrario, una víctima. Lo que pasa es que hay muchas víctimas que se convierten en victimarios. Bueno, nosotros pensamos que el abusador que andamos buscando sufrió los acosos de Mr. Harald. Gregorio es incapaz. Perdóneme, señora Helen. Usted también pensó que su marido era un santo. Y mira lo que estaba pasando delante de sus propias narices. Miss Helen. ¿Qué es? Es el momento de arreglar todo el daño que se ha hecho. Si usted sabe algo de Gregorio, dígalo. No puedo. No puedo acosar a mi hijo. Por supuesto que puede. Si usted sabe algo, tiene que decirlo, señora. Si fue incapaz de detener a su marido, por lo menos impida que su hijo continúe con esta locura. Donde quiera que se reúna un grupo de niños, habrá un pederasta cerca. Tenemos una personalidad que le resulta atractiva. Sabemos comunicarnos con ellos, establecer complicidad. Por eso siempre están dispuestos a hacer lo que les pedimos. Los padres creen conocer a sus hijos, pero se equivocan. El alma de un niño es un misterio que solo nosotros somos capaces de descifrar. ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija entonces? El diarero de la esquina vio salir una niña sola del teatro. Su visa en auto verde conoció por un hombre. Aquí no está. ¿Qué están haciendo acá? ¿Dónde está la niña? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.